El asesinato de Fernando Villavicencio definitivamente es un crimen que fue utilizado políticamente para afectar a la Revolución Ciudadana. Siempre se dijo, ahora lo confirman. Cuando se soltó información y actores políticos salieron a decir apresuradamente que, como si fuera un único participante, el gobierno de Correa. Y eso me parece haber actuado a priori. O el gobierno de Correa, no dijo Rafael Correa. Yo creo que el cura, alias el cura, cuatro días después del asesinato, le dijo a él que en la parte de los autores materiales había 200 mil dólares y que la gente era del gobierno de Correa. Yo pienso que no se le puede dar simplemente el valor total a ese testimonio. Hay que investigar. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que no hemos visto. Las hijas del asesinado excandidato no creen en las investigaciones, porque a casi un año del crimen no se ha hecho nada. No existe una reconstrucción de los hechos. Eso. ¿No se hizo eso con el Coliseo? No se hizo. En un accidente de tránsito común se hace una reconstrucción de los hechos. ¿A qué se debe todas estas cosas raras? Pero esto ya es una negligencia de la Fiscalía. Por supuesto. Por eso mencionan directamente a la principal responsable de las negligencias. No responde a la señora Salazar. No confías en él. No confía. Yo no confío. Allá voy. Allá voy. ¿Por qué no confío? Porque cada vez que le pedimos que nos habla a los expedientes, que nos permita ser parte de la investigación, nos dice que no. Ya sabemos quiénes quieren ocultarlo. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz.